Música Momento de darle la bienvenida al Dr. Mario Schnatter, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Está con nosotros desde Tel Aviv. Es un gusto saludarlo, profesor. Gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Gracias a ustedes por invitarme. Profesor, ¿cómo pudiéramos resumir de manera muy breve, y lo más sintetizada posible, ¿cómo se puede explicar el conflicto para entender de qué lado está la injusticia? Bueno, esa es una pregunta imposible de responder en pocos minutos. Los conflictos no se trata de un problema de justicia o injusticia, ya que cada lado ve su propia justicia, ve sus propias razones, ve su propio sufrimiento y su propio odio, y cada uno encuentra siempre los motivos para tener las actitudes que tiene, y siempre los voceros de cada parte, de la parte israelí, de la parte palestina, vendrán con las explicaciones que justifican su causa. Este es un problema muy antiguo. Los minimalistas dicen que tiene 75 años desde la fundación del Estado de Israel, los maximalistas dicen que tiene 140 años desde la primera inmigración judía moderna de Europa, a lo que era una parte del Imperio Otomano, a la Tierra Santa, para todas las religiones, para las tres monoteísticas. Pero eso en este momento es muy largo de especificar y de analizar, y no creo siquiera que haya una respuesta, no creo que si se juntaran todos los investigadores que investigan Medio Oriente encontrarían una respuesta real sobre las razones. Cada uno tiene razón desde su punto de vista. Demasiado complejo, profesor, es cierto. ¿Por qué el ataque de Jamás ahora contra Israel? ¿Y dónde pudiera radicar la solución para lo que estamos viviendo en este momento? Ya, bueno, esto es una pregunta concreta que se puede responder. Y el ataque es lo siguiente. El ataque tiene dos aspectos. Primero, que Jamás lo planeó durante un año o más de un año, con ayuda exterior, probablemente ayuda iraní, en dinero, en entrenamiento, en asesoramiento y en armamentos. O sea, esto no es una improvisación o una reacción inmediata a nada. Por otro lado, ellos justifican políticamente este ataque llamando a su operación contra Israel, diluvio al Aqsa. Y el argumento de Jamás, en este caso, al cual luego se pliega Jihad Islami, pero el Jihad Islami es un grupo mucho más pequeño. El argumento de Jamás, en este caso, es que las visitas al monte del templo, Aram el Sharif, el lugar donde se encuentra la mezquita de Aqsa, que es el tercer lugar sagrado del Islam, luego de Meca y Medina, en los últimos meses, desde la existencia del actual gobierno de Israel, que es un gobierno de derecha, inclusive con elementos de ultraderecha nacionalistas, religiosos, judíos, mesiánicos. Entonces, ellos sostienen que este incremento en las visitas de los activistas de derecha, ultraderecha, en Israel, desecran un lugar santo para el Islam. Si nosotros recordamos que Jamás, ligado a la hermandad musulmana, es básicamente un movimiento religioso, podemos entender la lógica de la justificación. Pero hay algo que no se puede entender, y es desde dos partes la lógica de los hechos. Primero, desde la parte israelí está claro que han habido fallas en el trabajo de la inteligencia militar israelí, que no supo prever algo que, de alguna manera, tenía síntomas de venirse, porque una o dos semanas antes de este ataque, del terrorismo de Jamás, que sobrepasó las barreras que significa la frontera de Israel con la franja de Gaza, hubieron indicios, hubieron muchos incidentes alrededor de la valla, y la parte palestina, la parte de Jamás, probaba, probaba los niveles de alerta, probaba los niveles de reacción del ejército israelí, y todo esto fue, de alguna manera, desoído o no visto con la seriedad que tenía que haber sido visto. Por otro lado, ellos hicieron un ataque, o sea, superaron la valla fronteriza entre Israel y la franja de Gaza en 80 lugares, y atacaron 20 poblaciones israelíes, parte de ellas Kibbutz, parte de ellas Moshav, que es otro tipo de asentamiento agrícola corporativo, y tres pequeñas ciudades de desarrollo que están alrededor de la franja de Gaza, que se llaman, son conocidas en las noticias porque han sido muy atacadas, y por cierto, yo lo escucho, yo lo escucho, y hemos visto el impacto tan grande, tan doloroso y desgarrador en la población civil, ¿qué va a pasar con tantas personas? Estamos hablando de cerca de un millón y algo de personas, de seres humanos, que están sufriendo el conflicto de ambas partes. Entonces, ¿se puede evacuar toda esa gente? ¿Qué pasa? Voy a intentar explicar esto también, solo déjeme terminar la idea anterior, y es que el ataque de Hamas, Jihad Islami, y al parecer muchos miembros de Al-Qaeda o ISIS, del Estado Islámico, del Califato Islámico que estaban entre ellos, no fue un ataque a los puestos militares y israelíes, sino que fue un ataque contra la población civil, y fue una masacre del peor tipo de barbarie que se ha visto en el siglo XX contra esta población civil, mayormente, algunos militares han caído también, pero básicamente, de los más de 1.300 muertos, aproximadamente 1.100 son civiles de todas las edades, desde niños recién nacidos hasta ancianos, que han sido, prácticamente, perdónen el uso de la terrible palabra, degollados por este ataque de Hamas. Ahora, usted me pregunta por el millón y pocos, o millón y doscientos mil, dicen, no, para nada pocos, de palestinos, a los cuales Israel le pide que evacúen la parte norte de la Franja de Gaza, la ciudad de Gaza, y se dirijan hacia el sur de la Franja de Gaza. Bueno, aquí erradica uno de los problemas centrales de este tipo de conflicto. Hamas y Jihad Islami operan desde el seno de la sociedad palestina, o sea, operan desde lo civil. Los emplazamientos de los morteros, ametralladoras y misiles están dentro de las casas de los palestinos de la Franja de Gaza, y peor aún, están dentro de colegios, dentro de estaciones de bomberos, dentro de hospitales, han descubierto emplazamientos de misiles de gran potencia hasta dentro de hospitales. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque Hamas es una organización que tiene muchos aspectos, también sociales, educativos, culturales, religiosos, pero básicamente es también una organización militar terrorista, y al operar desde la sociedad palestina, se torna muy difícil de ser atacada por Israel, porque cuando Israel ataca a Hamas, lo ataca donde se encuentra, que es dentro de las casas e instituciones del pueblo y de la sociedad palestina. Mientras que Hamas al atacar a Israel, ataca directamente a lo civil, porque el terrorismo por naturaleza ataca a la sociedad civil enemiga para aterrorizarla, para hacer su vida imposible. Y esto es lo que hemos visto hace una semana y durante toda la semana por parte de Hamas. El objetivo de Israel no es matar a palestinos civiles que no tienen que ver con Hamas y Jihad Islami, sino aislar a Hamas y Jihad Islami, y por eso se pide a la población civil que se mueva, se evacúe, y se entiende que esto es sumamente difícil. Pero la intención declarada de Israel es tratar de ahorrar vidas civiles de un lado y del otro lado, porque lo que ha sucedido la semana pasada aquí es imposible de digerir. Dios permita que exista una solución concreta y que esas personas que están siendo motivadas, no a moverse, a aislarse de esa zona de conflicto tan peligrosa, pues puedan hacerlo lo antes posible y que sea la menor cantidad de seres humanos que pierdan la vida y afectados. Gracias, profesor, por habernos acompañado aquí en América Noticias. Nosotros, desafortunadamente, tenemos que seguir con mucho más de nuestras noticias. En otra oportunidad, converso con usted. Gracias. 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 Gracias.